Soy la vida, un mundo quebrado Entre sombras, el alma ha quemado Si vives por dentro Nena, sabes lo que siento Estoy atrapada, quiero escomarme Estoy atrapada, quiero escomarme En la noche, mis vidos se pierden Busco un eco que no se muere Si lucho por mí Tú sabes que es así Estoy atrapada, quiero escomarme Estoy atrapada, quiero escomarme El vacío me llama Lanza en mi piel La oscuridad me encuentra Al amanecer Estoy atrapada, quiero escomarme Estoy atrapada, quiero escomarme Amir Estuprいた No hay No hay Gracias por ver el video.